¡Hola! El Tren Misterioso ¡Hola, Pom Pom Purim! ¡Tu disfraz es increíble! ¿Quién eres? Hola, My Melody. Soy el General Croissant, listo para cuidar la receta secreta de los pastelillos hasta la subasta. ¡Qué bien! Soy Ana Vainilla, famosa pastelera, y ganaré la receta. ¿Y quién no quiere ganarla? Está pintada a mano con tinta de soja en un lindo papel de arroz. Aquí dice que puedes probar la receta secreta cuando nadie esté mirando. ¡Shh! ¡No leas eso en voz alta! Son las instrucciones secretas para el juego de la cena misteriosa. No es un secreto que todos quieren probar los famosos pastelillos de chocolate del Profesor Pastel. ¿Verdad, profesor? ¡Gracias! ¡Ten! ¡Cenaremos ahora! ¡Y luego el postre! ¡Por mis gigotes! ¡Los pastelillos y la receta han sido robados! ¡Soy el Conde Galleta! ¡Y ahora acuso a Dora Donut! ¡Ah! ¡Soy una piloto! ¿Para qué querría una receta? ¡Tuvo que ser Bat Barú! ¡Te refieres a Manuel Manju! Podría actuar como si, en efecto, hubiese robado la receta. ¡Mas no fue así! ¡Es tan difícil resistirse! ¡Soy Rocky Merén, el dueño del restaurante, ¡y fuimos todos! ¿Ah? A juzgar por las migas y el glaseado en nuestras manos. Cada invitación debe haber sido idéntica a la del General Croissant, instruyéndonos a probar la receta en secreto. Soy Marina Manzana, detective privada. Así que nos pillaron a todos con las manos en el chocolate. Pero, ¿quién robó la receta? Ana Vainilla. Claro está. Ella es pastelera, así que tiene un motivo. ¡Ah! ¿Yo? Soy inocentes, señores. Busquen la receta en mis bolsillos. No será necesario. Escondiste la receta bajo un plato. Al ser la anfitriona, irías por ellas más tarde. Debería estar justo... ¡Aquí! ¿Yoko Cat se equivocó? En verdad, no lo vi venir. ¡Esperen! Sí robé la receta. Y sí la puse ahí. Pero no está. Parece que tenemos otro misterio en nuestras manos. ¡Mmm! 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 ¡Justo lo que sospeché! ¡Fue el general Croissant! Esto no es glaseado de chocolate. ¡Es tinta de soja! ¡Cielos! ¿Cómo lo sabes? Bueno, estabas junto a la vainilla. Y supongo que leíste mal la invitación. No. Mi invitación en verdad dice a probar la receta secreta. ¡Ah! Pon, Pon, Purín. Creo que se refería a probar los pastelillos. No a la receta en sí. ¡Chispas! ¡Menos mal! El papel de Ross es comestible. Técnicamente puede ser comestible. Pero... podrían ponerle algo de sal. ¡Ah! Jajajaja. 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 ¡Jajajaja! Jajajaja. Hola amigos. Gracias por ver Hello Kitty and Friends super cute adventures. Suscríbase a nuestro canal y activen las notificaciones para que no se pierdan nuestra próxima aventura. ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Suscríbete!